Ya está, su padre jamás lejos de él, pero que notaron que él ya se lejos de él, cuando se le llevaban al pequeño filme, sus hombros eran muy felosos, pero él era periquero al cargarlo y su padre se lejos de él, cuando se lejos de él, cuando se lejos de él, cuando se lejos de él y su madre Otro día no verás. Hoy le prometí que no visitaría a los hijos, mi querido niño, mi querido Lele y Elisa. Padre, no te ves más. Por favor, padre. No estoy oyendo y me siento en paz. Sé que ninguno de nosotros olvidará a nuestros pequeños. Gracias. Gracias, mis niños. Gracias. 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 Gracias.